Charly O'Hairo Y yo me vestí así porque me lo pediste No porque me guste Para tu padre solamente una buena impresión de mí Y con tu ayuda a mi forma Hola también le hice un par de ajustes Aún sabiendo que el hombre que estoy creando No te parte a ti Y yo que soy basura pa' otro Soy tesoro pa' ti que me conociste y te gusta siendo un loco Que soy el responsable de erizar tu pierna jamás que te tomo Soy tu causa, tu pala, tus manos derechas, soy tu capilato Y yo que soy basura pa' otro Soy tesoro pa' ti que me conociste y te gusta siendo un loco Que soy el responsable de erizar tu pierna jamás que te tomo Soy tu causa, tu pala, tus manos derechas, soy tu capilato Oh 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 Yo te invito a ser feliz, tranquila, apagó la cuenta. Y yo que soy basura pa' oro. Soy tesoro pa' ti que me conociste y te guste siendo un loco. Yo soy el responsable de erizar tu pierna jamás que me como. Soy tu causa, tu pala, tu mano derecha, soy tu capilato. Y yo que soy basura pa' oro. Soy tesoro pa' ti que me conociste y te guste siendo un loco. Yo soy el responsable de erizar tu pierna jamás que me como. Soy tu causa, tu pala, tu mano derecha, soy tu capilato. Ey, 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 ey. Y tú que quieras parecerse, que se presente acá a ti. Somos los más de veces lindos. Ey, welcome to daddy. Ey, yo. Ustedes no cantan más que nosotros. Ni escriben más que nosotros. Ustedes no están más lindos de nosotros. Y yo que soy basura pa' oro. Soy tesoro pa' ti que me conociste y te guste siendo un loco. Yo soy el responsable de erizar tu pierna jamás que me como. Soy tu causa, tu pala, tu mano derecha, soy tu capilato. Ey, 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 ey. No confundas aquí, amo con la elegancia. Nosotros andamos con un flow sencillo. A los amigos. Planes regolos. Verrante. En estos los hay paradíos. Adiós. Woo. Adiós. Welcome to daddy. Welcome to daddy. We fame to daddy. Gracias.